Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Miren, es la araña Itchibitsi. La araña Itchibitsi subió la tubería, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó la lluvia, la araña Itchibitsi otra vez subió. ¡Esta arañita es muy divertida! La araña Itchibitsi subió la tubería, vino la lluvia. La araña Itchibitsi subió la tubería, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y secó la lluvia, la araña Itchibitsi otra vez subió. Animalitos, el bus está a punto de salir para dar una vuelta por la ciudad. ¡Subamos a bordo! Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad. Las ruedas del bus por la granja van, por la granja van, por la granja van. Las ruedas del bus por la granja van, no pararán. Y los animalitos se subirán, se subirán, se subirán. Las ruedas del bus por la granja van, no pararán. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad. La vaca en el bus dice mu 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 Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad El cerdito en el bus dice oink, 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 oink El cerdito en el bus dice oink, 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 y no parará Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad El caballo en el bus dice jiji, 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 jiji El caballo en el bus dice jiji, jiji, y no parará Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los patos en el bus dicen cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Los patos en el bus dicen cuac, cuac, cuac Y no pararán Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rojo, rojo, rojo El perro en el bus dice guau, guau, guau guau, guau guau El perro en el bus dice guau, 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 y no parará. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad. El gato en el bus dice miau, 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 miau. El gato en el bus dice miau, 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 y no parará. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad. Las ovejas en el bus dicen be, 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 be. Las ovejas en el bus dicen be, 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 y no parará. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, 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 rodando van La estación, la estación, la estación, las ruedas del bus van a la estación a descansar. La estación, la estación, la estación, las ruedas del bus van a la estación. La estación, la estación, la estación, la estación, las ruedas del bus van a la estación. La estación, la estación, las ruedas del bus van a la estación. La estación, las ruedas del bus van a la estación. La estación, la estación, las ruedas del bus van a la estación. La estación, las ruedas del bus van a la estación. La estación, las ruedas del bus van a la estación. La estación, la estación, 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 la estación. ¡Suscríbete! Tres cochinitos cantan lo, 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 uno su casa de pajarifico Tres cochinitos cantan lo, 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 uno su casa de pajarifico El lobo se acerca y comienza a tocar ¡Toc! 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 Oigan bien, oigan bien, quiero pasar No, no, ni lo pienses, no puedes entrar Pues voy a soplar y soplar sin parar ¡Cof! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un cochinito queriendo ser feliz Con palo su casa logró construir Un cochinito queriendo ser feliz Con palo su casa logró construir El lobo se acerca y comienza a tocar To, 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 to Oigan bien, oigan bien, quiero pasar No, no, ni lo pienses, no puedes entrar Pues voy a soplar y soplar sin parar Co, co, co Un cochinito cansado de esperar Su casa en ladrillos empieza a edificar Un cochinito cansado de esperar Su casa en ladrillos empieza a edificar El lobo se acerca y comienza a tocar To, 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 to Oigan bien, oigan bien, quiero pasar No, no, ni lo pienses, no puedes entrar Pues voy a soplar y soplar sin parar Co, co, co Pero no pudo tirar la casa Y los tres cochinitos fueron felices en la casa de ladrillo Chicos, os voy a contar la historia de la pastorcita que perdió sus ovejas Una pastorcita perdió a sus ovejas No sabía dónde buscarlas Déjalas ya y solas vendrán Moviendo sus colas a casa Cogió su bastón con determinación Salió dispuesta a encontrarlas Las encontró Pero se entristeció Pues sus colitas ya no estaban La pastorcita buscó y buscó Por todos los prados cercanos Al fin sus colitas pudo encontrar Estaban colgando de un árbol Un suspiro dio Y sus ojos secó Pues ninguna se había perdido Sus ovejitas balaron felices Pues sus colas recuperaron Este cerdito encontró un huevo Este pequeño lo frió Este cerdito echó la sal Y este lo probó Este cerdito gordinflón Todo se comió Este cerdito Este cerdito encontró un huevo Este pequeño lo frió Este cerdito Este cerdito echó la sal Y este lo probó Este cerdito gordinflón Todo se comió Este cerdito Este cerdito encontró un huevo Este pequeño lo frió Este cerdito Este cerdito Este cerdito echó la sal Y este lo probó Este cerdito gordinflón Todo se comió Este cerdito gordinflón Este monito gordinzón todo se comió Traedme tres violinistas Un viejo rey para su diversión, tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su polia, tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno, que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión, tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su polia, tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno, que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión, tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su polia, tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno, que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión, tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su polia, tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno, que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya Hörst du die Glocken? Ding, dan, dun, Katze plumpst den Brunnen Wer warf sie hinein? Unser Johnny Klein Wer zog sie hoch? Unser Tommy Gruß Welcher Schelm hat das gemacht? Das Kätzchen beinahe umgebracht Sieht sie doch so niedlich aus Und fängt jede Maus im Bauernhaus Ding, dan, dun, Katze plumpst den Brunnen Wer warf sie hinein? Unser Johnny Klein Wer zog sie hoch? Unser Tommy Gruß Welcher Schelm hat das gemacht? Das Kätzchen beinahe umgebracht Sieht sie doch so niedlich aus Und fängt jede Maus im Bauernhaus Der Bauer fährt im Tal Der Bauer fährt im Tal Hei, ho, hei und Stroh Der Bauer fährt im Tal Der Bauer sucht ne Frau Der Bauer sucht ne Frau Die Frau sucht das Kind Die Frau sucht das Kind Hei, ho, hei und Stroh Die Frau sucht das Kind Das Kind, die Amme sucht Das Kind, die Amme sucht Hei, ho, hei und Stroh Das Kind, die Amme sucht La madre busca la niña y ab Guatemala Y cuatro, las redes más鳥, las redes más鳥 La madre busca la niña y abuela La madre busca la niñaギ ¡Suscríbete al canal! 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 a hacer. Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer. Todos los animales van a la heladería, esperan con paciencia el helado de cada día. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y un helado comeréis. 7, 8, 9 y 10, volveremos otra vez. Otra vez, mañana otra vez, otro helado me comeré. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y un helado comeréis. 7, 8, 9 y 10, volveremos otra vez. Otra vez, mañana otra vez, otro helado me comeré. Todos los animales van a la heladería, esperan con paciencia. El helado de cada día, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y un helado comeréis. 7, 8, 9 y 10, volveremos otra vez. Otra vez, mañana otra vez, otro helado me comeré. Hola chicos, vamos a cantar la canción del puente de Londres. El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer. Mi princesa, de barro y madera se construyó, se construyó, se construyó, se construyó. De barro y madera se construyó, mi princesa. El agua se lo llevará, 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 el agua se lo llevará, mi princesa. De ladrillos y hormigón, 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 de ladrillos y hormigón, mi princesa. Eso no se sostendrá, 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 eso no se sostendrá, mi princesa. De acero lo haremos esta vez, esta vez, esta vez, de acero lo haremos esta vez, mi princesa. El acero se curvará, 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 el acero se curvará, mi princesa. De oro y plata resistirá, resistirá, resistirá. De oro y plata resistirá, mi princesa. El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer, el puente de Londres va a caer, mi princesa. El viejo McDonald tenía una granja, y en su granja tenía vaquitas, y en su granja tenía vaquitas, y con el mu aquí, con el mu allá, mu aquí, mu allá, todos lados mu. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en su granja tenía pollitos, ia ia yo Con el pío pío aquí, con el pío pío allá, pío aquí, pío allá, todos lados pío pío El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en su granja tenía pollitos, ia ia yo Con el hoy, hoy aquí, con el hoy, hoy allá, hoy aquí, hoy allá, todos lados hoy, hoy El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en su granja tenía paticos, ia ia yo Con el cuac aquí, con el cuac allá, cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac cuac El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en su granja tenía ovejas, ia ia yo Con el ve aquí, con el ve allá, ve aquí, ve allá, todos lados ve El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Faramis, darf ich an diesem schönen Tag die bunten Buntstifte präsentieren Reichlich rot, blendend blau, grinsend grün, gestattend gelb und froh Lustig lila und orange, prima pink und indigo Schwabbel schwarz, won nicht weiß, wie alt so bunt, kannst du Bilder mal mit uns Reichlich rot, blendend blau, grinsend grün, gestattend gelb und froh Lustig lila und orange, prima pink und indigo Schwabbel schwarz, won nicht weiß, ja so bunt, kannst du Bilder mal mit uns Reichlich rot, blendend blau, grinsend grün, gestattend gelb und froh Lustig lila und orange, prima pink und indigo Schwabbel schwarz, won nicht weiß, ja so bunt, kannst du Bilder mal mit uns Chicos, vamos todos a cantar la canción de las formas Este es un círculo, un bonito círculo, es presumido y le gusta rodar Este es un círculo, un bonito círculo, le encanta por la granja pasear Mira el cuadrado, tiene cuatro lados, le gusta mucho sentarse a mirar Mira el cuadrado, tiene cuatro lados, parece triste pero no lo está Mira el cuadrado, tiene tres lados, el es así Mira el cuadrado, es muy anguloso, no puede hacer el pino y yo sí Mira el diamante, es puntiagudo, y brilla tanto que te deslumbrará Mira el diamante, es puntiagudo, si lo deseas mucho lo tendrás Este es el corazón, corazón rosado, es muy bonito y está lleno de amor Este es el corazón, corazón rosado, me gusta mucho tenerlo en mi interior Esta es la estrella con sus cinco puntas, podemos verla desde este lugar Esta es la estrella con sus cinco puntas, está en el cielo, la puede saludar Esta es la A, 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 B, es la bola, bo, bo, bola Esta es la C, 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 C y esta la D, 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 D E por elefante, elefante, y esta es la F, 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 F Esta es la G, 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 I de iglú, I, I, iglú, J es la jarra, ja, 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 ra Esta es la K, 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 L de león, le, le, león Esta es la M, 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 N de nariz, na, nariz O, es el océano, O, océano Y esta es la P, 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 P Esta es la Q, 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 Q Y esta es la R, 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 R S de sol, 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 sol Y esta es la T, 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 T Esta es la U, 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 U V de violín, miopiolín Esta es la W, U, 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 U X de Xbox, X box Y es un yate, 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 y esta es la zeta, 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 zeta. Salta y brinca y vuelve a saltar. Salta y brinca y vuelve a saltar. Gira a izquierda y a derecha, y después acáchate. Gira a izquierda y a derecha, y después acáchate. Salta y brinca y vuelve a saltar. 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 Cruzad las manos y las piernas, y botemos a la vez. Cruzad las manos y las piernas, y botemos otra vez. Salta y brinca y vuelve a saltar. 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 ¡A que ha sido divertido! ¡Nos vemos otro día! Te voy a contar sobre el anciano que jugaba al BAMPOW A este anciano le gusta el uno, juega y juega como ninguno BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el dos, mi zapato le encantó BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el tres, mis rodillas no son tres BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando, el anciano llegó rodando BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cinco, mi panal es muy bonito BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el seis, juega y juega como ves BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el siete, en el cielo se divierte BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el ocho, se divierte como loco BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el nueve, al jugar se mueve y mueve BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el diez, y jugando es el rey BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando, el anciano llegó rodando ¿Verdad que el anciano es gracioso? Hola granjeros, permítanme decirles la hora del día El reloj suena tic tic tic, dime la hora sí 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 El reloj suena tic 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 tic, dime la hora sí 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 En el dos la aguja grande Y en el uno la pequeña ¿Qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Lo uno en punto En el dos la aguja grande Y la chica en el dos ¿Qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Las dos en punto En el dos la aguja grande Y la chica en el tres ¿Qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Las tres en punto El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí En el dos la aguja grande Y la chica en el cuatro ¿Qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Son las cuatro en punto En el dos la aguja grande Y la chica en el cinco ¿Qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Son las cinco en punto En el dos la aguja grande Y la chica en el seis ¿Qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Son las seis en punto El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí En el dos la aguja grande Y la chica en el siete ¿Qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Son las siete en punto En el dos la aguja grande Y la chica en el ocho ¿Qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Son las ocho en punto En el dos la aguja grande Y la chica en el nueve ¿Qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Son las nueve en punto El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí En el dos la aguja grande Y la chica en el diez ¿Qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Son las diez en punto En el dos la aguja grande Y la chica en el once ¿Qué hora es? Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Son las once en punto Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Son las doce en punto Tic toc, tic toc, tic, tic toc